Durante el programa 8 en Punto de Canal 33, el experto en asesoría migratoria, Reinaldo Albergue, habló sobre la situación que en este momento enfrenta el Salvador y los salvadoreños en el mundo. Así es, dijo que la tarea de mantener una relación cordial con un gobierno de Estados Unidos tiene que ser a pesar de las diferencias ideológicas que existan. Veamos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un momento difícil para los salvadoreños. Así lo señala Reinaldo Albergue, quien resalta que además de las diferencias ideológicas se plantea un problema por los programas que benefician a los inmigrantes. Nosotros como salvadoreños dependemos mucho con diferentes programas de los Estados Unidos, de los cuales dependen de una decisión presidencial. El jurista apunta que desde la administración Trump se puede comenzar a usar los programas presidenciales como moneda de cambio para exigir la aplicación de algunas políticas o de reformas legales. Yo creo que ese va a ser el canje que se les va a comenzar a poner a algunos partidos para poder mantener esa relación con los Estados Unidos. El reto que tendría el gobierno del FMLN es mantener el balance de sus demás relaciones internacionales sin que eso afecte la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos. Van a tener que hacer un excelente esfuerzo para mantener, si es que no quieren quebrar esa situación, ¿qué pasaría si se llegara a quebrar? Bueno, eso sería un gran caos para nuestro país y yo creo que no es el momento adecuado como para recibir a nadie. El asesor migratorio señala que una deportación masiva causaría un gran daño al país, no solo en el plano económico sino también en términos sociales. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.